Esto está grabando ya, sí, pues ya puedo hablar. He vuelto de Portugal con algo muy importante. Y no penséis que es una camiseta de Cristiano Ronaldo o de Loporto o algo de eso. No. Y es que cuando viajas a un hotel con buffet o vas a restaurantes con buffet y encima estás de vacaciones, suele pasar lo típico. Pero, ya sabéis, ¿no? Que te pones a comer como un descosío y dices, bueno, sí son vacaciones. Ya el 1 de septiembre, como se suele decir, ¿no? O el 1 de enero, empiezo a comer bien y a hacer dieta. Las narices. He vuelto con el mismo peso que me fui. Y ese peso era 2 kilos inferior al mes pasado. Estaba en 96 kilos. Algunas semanas un poco más. Y me fui a Portugal por debajo de 93. 92.900. Pues ha sido volver de Portugal. Pesarme. Y pesar 92.900. Arreglado. Eso es nivelazo bueno. Creo que, pues eso es lo importante que me he traído de Portugal. El mismo peso con el que me fui. Ahí estando en Portugal, la verdad es que no corrí ningún día. Y la semana anterior tampoco. Entonces, llevo sin correr. Desde que fuimos a los Pirineos, que fue el sábado, pues hace más de dos semanas. Y voy hoy con 45 minutos de rodaje. Ayer sacamos una hora de bici. Vanessa y yo. Hoy los 45 minutos corriendo en solitario. Y venga. Acabo de empezar. Cambio de mano. Y seguimos corriendo y hablando. Lidón de agua. Importante. No he traído fresco de la nevera. Pero si puede ser pillárselo congelado, mejor. Próximo día lo tendré en cuenta. Y en Portugal no salí a correr. Porque mira. Por ejemplo, hoy y ayer las patas están de lujo. Pero en Portugal, que nos levantábamos a las 6 de la mañana o antes. Y llegábamos al hotel a la hora de cenar, sin parar todo el día. Me levantaba con las piernas reventadas. Entonces madrugaba para salir a correr. Antes de empezar a ir a ver sitio. Y terminaba andando. Terminaba y empezaba. Porque me dolían las piernas un montón. Y hoy iban bien. Es decir, que voy suave. Pero bueno, es el primer día. Después de dos semanas. Hoy vamos a tantear. El ritmo ahora mismo 6'40. Vaya. Y el pulso 180. Dios. ¿No puede ser? Bueno. Sí que puede ser porque aquí me lo marca. Y llevo el sensor del pecho. Ese no suele fallar. Venga. Sigo. He dicho que no hacía tanto calor hoy. Suerte. Sería porque acababa de empezar. Pero está cayendo una. Que flipas. Si es que no merece la pena. Voy a volver andando. Y a la ruina. Escucha. La semana que viene. Se podrá correr ya. Que lo ideal es salir. A primera hora. A última tampoco. Porque está todo el calor del día acumulado. Y. Y tampoco se puede. Por lo menos yo. Habrá gente que pueda. Pues. Enhorabuena. Me alegro por esa gente. Yo. No. Esta tarde haré una sesión de fuerza. De las buenas. Y lo que queda de semana. También me voy a centrar. En la fuerza. Que son las primeras semanas. Me van a venir de lujo. Y la semana que viene. Que ya dan mínimas de 20 grados. Y máximas de 30-31. Entonces. A ver si puedo dormir. Eso lo primero. Por la noche. Y descansar bien. Para poder madrugar. Y salir a entrenar. Porque esas otras. Es que si no se puede dormir por la noche. Como te va a levantar luego. A las 6 de la mañana. Te levantas. Que es lo que hacemos. Pero estas. Para tirarte al suelo. Y echarte a llorar. Bueno. A todo esto. He empezado hablando del peso. Pues el objetivo. Para estos meses. Es volver al peso que tenía. Hace 3 años. Que eran. 87-88 kilos. Ahí. Ahí estaba la cosa. Ahora me había puesto en 96. Increíble. Otra vez lo mismo. Se corta el vídeo. Porque tengo la memoria llena. Bueno. Pues ya está un poco vacía. Tengo vacía la del todo. Lo que iba diciendo. Que para pesar 96 kilos. Yo no me veo. Hecho ninguna mole. Pero a la hora de correr. Aunque sean pocos kilos de más. Se nota mucho. Así que el objetivo. Es ese. Volver. Al peso que tenía. Hace 3. 4 años. Más o menos. Así que nada. Vamos a seguir. Hay que volver andando. Ya no voy a correr más. A 180. Que se me había. Que se me había. Que he ido casi todo el rato. Entre 170 a 180. Y a un ritmo. Pues casi de 7. No. El reventamiento. Pero bueno. Esto lo solucionamos en pocos días. Esta semana. Me centro más en. En la fuerza. Que eso me va a venir bien. Y la semana que viene. Que ya dan. Mínimas de 20 grados. Y máximas de 30. Pues. Se podrá entrenar. Se podrá correr mejor. Porque es que a ver. Si pudiese dormir por la noche. Pues. Madrugas. Y sales a entrenar. Pero es que si no. Si no duermo bien por la noche. Aunque madrugue. Que es lo que hacemos. Esta es para tirarte al suelo. Y echarte a llorar. Pues nada. Venga. Vamos para allá. Mira que tiempo más bueno que hay. Vaya ruina. Sombrita buena que he pillado. Ahora sí que me puedo quitar la gorra. Y las gafas. Para que me veáis bien la cara. Y las ojeras que tengo. Bueno. Pero aquí estamos. Con un objetivo. De perder peso. Para quedarnos. En el mismo que estábamos. Hace unos años. Eso ya lo he dicho. Pero hay que definir. Quitar el vídeo. Y recalcar. Los puntos claves. Y. Esta semana. Centrarme. En el fortalecimiento. Sobre todo de piernas. Pero también. De tren superior. Y de core. Para mantener. Un equilibrio. Y la semana que viene. Que ya hará menos calor. A ver si puedo dormir mejor. Y entrenar. A primera hora. Para escapar. Del calor. Que hace. Y. Ya tenemos objetivo. Para la segunda parte del año. En el tema. De carreras. Pero eso. Os lo contaré. En el vídeo de mañana. El de hoy. Los finiquitamos aquí. A la sombra de los árboles. Estos buenos que hay aquí. Con el sonido de las chicharras de fondo. Y. Ya sabéis. Acordarse de suscribirse. Que eso es súper importante. De dejarnos un buen like. De los buenos. Eh. Y mañana más. Nos vemos grabando ya. En la montaña. Mira. Que está por allí. Ahí está. Jeje. Eh. Y todavía nos queda pendiente. Un vídeo de Portugal. Porque subimos el de. El de. Nazaret. Subimos el de. Espérate. Es que tengo una memoria. Jeje. Subimos el del primer día. Que llegamos allí. A Fátima. Subimos el de Nazaret. Subimos el de. Lisboa. Y también tenemos ya. El de Oporto. Que esos dos últimos. Especialmente. A Vanessa y a mí. Nos encantan. Pues nos queda pendiente todavía. El de Aveiro. Pues nada. Cuando ya. Lo tengamos listo. Os informaremos. Y aquí lo traeremos. Venga. Adiós.